Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando y en este video te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el programa de pro afiliados de Martín Adán. Si realmente funciona, si verdaderamente vale la pena y si tú vas a poder empezar a aprender sobre el marketing de afiliados con este programa. Pero antes quiero decirte dos advertencias. La primera es que simplemente lo adquieras a través del sitio oficial de Martín, ya que muchas personas lo están comprando, están perdiendo los beneficios que incluye este programa e inclusive están perdiendo su dinero. Por eso en la descripción del video te dejo el sitio oficial de Martín para que puedas checar toda la información y para que puedas ingresar ahora que además cuenta con un precio especial por lanzamiento. El curso de iPro afiliados de Martín Adán no es simplemente otro curso más del montón en donde tú vas a aprender a facturar a través del marketing de afiliados con Hotmart. Este es un programa, una capacitación muy completa que va al punto sobre cada una de las estrategias para que tú puedas tener los mejores resultados a través de Hotmart tanto con publicidad paga o con el método orgánico. Este es un curso que realmente funciona, vale muchísimo la pena para todas aquellas personas que quieren empezar a generar ingresos por internet con Hotmart. No saben cómo hacerlo o a lo mejor ya han tenido otros cursos y simplemente no han funcionado. Entonces esta es una muy buena opción para ti ya que en este programa tú vas a poder aprender desde cero hasta avanzado tanto técnicas de publicidad paga como puede ser a través de Facebook Ads, de Instagram Ads y también de Google Ads y también con el método orgánico con Facebook, con Instagram e inclusive con YouTube que es una estrategia que por sí sola ya podría ser un curso aparte que es buenísima, que es la que yo estoy aplicando y que es la que más recomiendo con la que empieces para todas las personas que son principiantes. Este es un curso muy completo, súper pero muy bien estructurado y que realmente tú vas a poder obtener los mejores resultados. Es un curso en el cual Martín le puso todo su empeño todo su cariño para que tú pudieras aprender de la mejor manera. Además también cuenta con un grupo de apoyo que es un punto muy importante ya que no vas a estar solo, vas a poder interactuar con tus demás compañeros vas a poder aprender, vas a poder compartir resultados y también pedir tips y experiencias de las demás personas que están dentro del grupo. Además también cuenta con 7 días de garantía en caso de que no sea el programa que tú estabas buscando, que déjame decirte que no va a ser así ya que es un programa muy completo que realmente recomiendo muchísimo porque vas a tener todo el conocimiento que necesitas, todo el apoyo y todas las herramientas para que puedas comenzar a generar ingresos con Hotmart a través de Internet y con el marketing de afiliados. Por eso en la descripción te dejo el sitio oficial de Martín para que puedas checar toda la información y para que puedas aprovechar el precio de lanzamiento que está actualmente, que no se va a volver a repetir y que te recomiendo que lo aproveches. Espero que esta información te haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo video.